Gracias Andrés. Pues voy a hablar efectivamente del cambio climático. Pero quiero ponerlo en perspectiva. Ya oímos en varias ocasiones en este magnífico evento que para mí es muy, muy estimulante. Pero lo que hemos ya visto en varias ocasiones son fotografías de nuestro planeta y con, digamos, indicaciones de que tenemos problemas porque tiene recursos naturales limitados. Uno de esos recursos naturales es la atmósfera misma. Y es en eso en lo que me voy a concentrar. Problemas relacionados con la atmósfera. La atmósfera es fundamental para la vida como la conocemos en nuestro planeta. El planeta estaría muerto si no tuviera atmósfera. Y por otro lado, la vida misma tuvo una influencia enorme en la composición misma de la atmósfera. El oxígeno se debe a la existencia de la vida. Pero, como ven, en estas fotografías realmente no se ve la atmósfera. La atmósfera es transparente. Lo que vemos son las nubes. La atmósfera es realmente muy delgada. Es como la cáscara de una manzana. Y funciona de tal manera que si emitimos algunos compuestos, por ejemplo, gases aquí en México, que permanecen en la atmósfera, pues, más de varios meses, se mezclan en todo el hemisferio norte. Y si permanecen varios años, se mezclan en todo el planeta. Y es por eso que estamos hablando de problemas verdaderamente globales. No importa en qué parte del planeta se emitan estos compuestos, porque afectan a todos. Bien, pues, lo que voy a explicar ahora muy brevemente es uno de los funcionamientos muy importantes de la atmósfera. Y es cómo determina, pues, el clima, como lo conocemos. Cómo fue posible, pues, que evolucionara la vida gracias a este balance térmico. Que, como saben ustedes, pues, esto es lo que está relacionado con el cambio climático, el efecto invernadero. ¿Cómo funciona? Pues, resulta que nuestro planeta recibe energía en forma de radiación visible, luz visible del Sol. Pero desde hace millones de años hay un balance dinámico. La energía que recibe la misma cantidad la pierde al espacio. Pero en forma de radiación infrarroja. Entonces, con leyes de la física podemos calcular con bastante exactitud, conociendo el color del planeta, cuánta energía viene del Sol, cuál debería ser la temperatura promedio de la superficie del planeta. Y esa temperatura resulta que es de menos 15 grados Celsius. Y si ese fuera el caso, pues, los océanos estarían congelados, no tendríamos vida como la conocemos hoy en día. Entonces, lo que sucede es que la atmósfera funciona como una cobija, una manta que calienta esa superficie. Y el resultado es que la temperatura promedio es de más 15 y no de menos 15. Pero el problema es un poco más sutil. Esa radiación infrarroja, que es lo que da el balance de energía, del que acabo de mencionar, la atmósfera, los constituyentes principales, oxígeno y nitrógeno, son transparentes a esa radiación. Así es que si la atmósfera consistiera nada más de oxígeno y nitrógeno, también estaría congelado el planeta a menos 15. Entonces, hay algo más. Y resulta que hay compuestos, llamamos compuestos traza, que son los que absorben esta radiación infrarroja. Los dos más importantes son el vapor de agua y el bióxido de carbono. El vapor de agua absorbe aproximadamente más de las tres cuartas partes de esa energía que sale de la superficie y el bióxido de carbono la otra, el resto, junto con algunos otros gases que mencionaré muy brevemente. Entonces, podríamos decir, bueno, el agua es el vapor de agua, el que domina el clima. Pero el agua, la cantidad de agua que hay en la atmósfera, está determinada por el ciclo hidrológico. El agua se evapora de los océanos, pero se condensa en las nubes, lluvia, nieve, etcétera, etcétera. Así es que podemos hacer otro experimento conceptual muy interesante. ¿Qué pasaría si nuestra atmósfera consistiera de oxígeno, de nitrógeno? Tuviéramos océanos, hubiera vapor de agua, pero si no hubiera el bióxido de carbono. Bueno, pues resulta que la temperatura entonces sería no de menos 15, pero alrededor de menos 10, en lugar de más 15. Tampoco tendríamos vida como la conocemos. ¿Por qué? Porque toda esa agua se habría congelado. Entonces, el papel del bióxido de carbono es fundamental. Es como el termostato del planeta. Y esto también lo podemos analizar no sólo en miles de años recientes, sino millones de años en el pasado. Aclarando que el bióxido de carbono no es el único control del clima, pero sí el más importante. Por ejemplo, la intensidad de la energía del sol ha cambiado en cuestión de millones de años y cambia periódicamente, pero contribuye cuando mucho un 10% de los cambios que estamos viendo hoy en día. Bien, pues este bióxido de carbono, importantísimo, pues, ¿de dónde viene? Pues resulta que es un gas biológicamente activo. Nosotros funcionamos como seres vivos, respirando, respiramos oxígeno, y los alimentos, carbohidratos, grasas, proteínas, pues en nuestro sistema se queman, o sea, se combinan con oxígeno, se oxidan, produciendo energía, que es la que nos permite movernos, reproducirnos, etcétera. Y eso se convierte en bióxido de carbono, así es que exhalamos bióxido de carbono. Y la mayor parte de los seres vivos hoy en día tienen ese mecanismo, no todos. Si eso fuera lo único que estuviera pasando, ya se nos habría acabado el oxígeno. Pero por fortuna hay un mecanismo, que nos explica lo que pasa en esta figura, que regenera el oxígeno y es la fotosíntesis. O sea, las plantas verdes con luz solar pueden convertir el bióxido de carbono de nuevo en oxígeno. Así lo que vemos en esta figura es cómo cambia la concentración de bióxido de carbono en el hemisferio norte y en el hemisferio sur con las estaciones. ¿Por qué? Porque en verano hay más fotosíntesis, en invierno se descomponen la mayor parte de las plantas en altas altitudes, etc. Entonces, en el hemisferio norte tenemos estas oscilaciones, que son las estaciones. Y son más pronunciadas que en el hemisferio sur. ¿Por qué será? Pues porque la mayor parte de la masa continental y, consecuentemente, de la fotosíntesis en nuestro planeta está en el hemisferio norte. Hay menos tierra en el hemisferio sur. Y además, en el hemisferio sur, estas oscilaciones están desfasadas seis meses, porque cuando es invierno, aquí es verano en el hemisferio sur. Esto es lo que llamamos el pulso del planeta. Y, en fin, lo que he hablado hasta ahora es la manera en que funciona el planeta de manera natural. Pero hay un problema, y es que se demostró con mucha claridad en años recientes con las mediciones de mi colega Charles Keeling, que hizo con mucha precisión, como les decía yo, los gases en la atmósfera se mezclan en todo el planeta. Entonces, hizo mediciones muy precisas del bióxido de carbono representando lo que pasa en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, como les acabo de enseñar, oscila con las estaciones. Pero lo que se demostró con toda claridad es que está cambiando esa concentración, está subiendo. Eso ya se sospechaba desde principios de siglo. Pero en este caso está clarísimo. Y lo que no cabe duda es que este aumento es consecuencia de actividades humanas, sobre todo de la quema de combustibles fósiles. Y, pues, esa es la situación. ¿Y por qué nos preocupa? Pues, lo que voy a hacer es resumir con el entendimiento científico de la base de esta preocupación, que es lo que llamamos cambio climático. Lo voy a resumir básicamente con dos figuras que estoy tomando de este grupo, el panel intergubernamental de cambio climático, que se llama IPCC por tus siglas en inglés, es el grupo que compartió el premio Nobel de la Paz con Al Gore en el 2007. Es un grupo de científicos, pero que no hacen investigación, sino evalúan la literatura científica. Y lo que vemos aquí, una de estas dos figuras, es cómo ha cambiado la concentración de bióxido de carbono, un gas que absorbe infrarrojo, un gas invernadero, en los últimos 10 mil años. Esa es en la parte de arriba. Ahí vemos cómo esa concentración se ha disparado desde la revolución industrial, pero sobre todo desde la segunda mitad del siglo pasado. O sea, esto es lo que estamos haciendo, la quema de combustibles fósiles. Lo mismo le está pasando al metano. Metano también es un gas que absorbe en el infrarrojo y es lo que le sigue al bióxido de carbono afectando al clima. Por cierto, el hollín, el carbón negro, también afecta al clima y compite con el metano para el segundo lugar en cuanto a efectos originados por actividades humanas. En fin, estos son observaciones. ¿Y el metano? ¿Por qué habrá de repente aumentado? Pues resulta que el metano se genera en condiciones anaeróbicas, en ausencia de oxígeno y se genera por acción de bacterias, fermentación anaeróbica es el término, que es precisamente la situación que hay en los raizales, pero más importante en el sistema digestivo del ganado. Así es que el ganado, que es lo que ha aumentado, en su sistema digestivo se genera metano y las vacas y el ganado en general pues lo sueltan por los dos lados. Por cierto, el metano no huele feo, son los compuestos de azufre que vienen con el metano, con lo que distinguimos de qué lado sale. Pero el hecho es que es un aumento gigantesco. Bien, son observaciones, son mediciones que se hacen con instrumentos científicos. Aquí hay otra serie de observaciones. Y esto es la temperatura promedio de la superficie terrestre, la que les comentaba que era alrededor de más 15 grados Celsius. Pero lo vemos en los últimos mil años, más o menos. Ahora, hace 500 años, hace mil años no había termómetros. Entonces, la manera de inferir cuál era la temperatura en aquellas épocas es indirectamente a través de mediciones de espesor de anillos de árboles o de corales, en fin. Hay distintos estudios científicos que no coinciden en su totalidad. Pero lo que sí coinciden prácticamente todos los estudios en la época moderna con termómetros es en ese aumento de temperatura. Que, por cierto, no es mucho, parece que es menos de un grado, alrededor de 0.8. Bien, pues regreso. Esta es otra figura de este IPCC, de este panel. La pregunta clave que contesta este panel es la siguiente. ¿Están conectadas estas dos observaciones o no? O sea, ¿este cambio de temperatura tiene o no que ver con ese cambio de la confusión química? La primera parte de la respuesta es ¡Ah, caray! Pues el clima es muy complicado. La dinámica del clima pues es algo que entendemos pero no estamos absolutamente seguros. Hay incertidumbre por su complejidad. Pues la respuesta es realmente no estamos seguros. Pero la segunda parte de la respuesta creo que es la más relevante. Pero podemos ponerle cierta probabilidad. Dada la evidencia que tenemos los estudios científicos muy detallados, etc. Creemos que la probabilidad de que ese cambio de temperatura esté causado por el cambio en la confusión química es de más del 90%. Bien. Pues creo que eso es suficiente para que la sociedad esté preocupada por lo que le estamos haciendo al planeta aunque no tenemos la certeza absoluta. Ahora, lo que voy es ¿qué consecuencias tiene este pequeño cambio de temperatura? Primero, pues se nos están derritiendo no todos pero la mayoría de los glaciares. Esto es nada más una indicación de que sí está cambiando el clima en todo el planeta. Pero, lo más preocupante no es ese pequeño cambio de temperatura sino realmente lo que llamamos extremos de clima. Los extremos como son las inundaciones y la sequía. Pues aquí en México seguramente ustedes han visto en la televisión cada rato inundaciones en Veracruz, en Tamaulipas, etc. Entonces, no podemos decir con certeza que un evento específico lo que pasó en Veracruz es consecuencia del cambio climático porque podría haber pasado de manera natural porque ha pasado pues con anterioridad. Pero si lo vemos en este contexto y lo conectamos desde el punto de vista de la física con la expectativa de qué es lo que le pasa a las inundaciones no cabe duda que ese aumento de frecuencia es consecuencia del cambio climático. Lo mismo podemos decir con otros con sequías que por cierto tienen consecuencias económicas muy serias y aquí en México pues ya hemos sufrido tanto por inundaciones como por sequías y están aumentando también en todo el planeta. Se ha duplicado pues su cantidad en estos últimos años. Ahora, voy a cambiar de... Hay muchos otros impactos que ya no voy a discutir nada más mención otro que son los huracanes. Los huracanes intensos su frecuencia también ha aumentado y la física de los huracanes se entiende muy bien que su intensidad aumenta cuando la temperatura de la superficie de los océanos aumenta. No ha aumentado la frecuencia de huracanes en general pero sí de los más violentos. Pero en fin, aquí a lo que voy voy a empezar a hablar de algo un poco más positivo y es primero repito pues estas consecuencias nefastas de lo que estamos haciendo pero la pregunta es ¿podemos resolver este problema? ¿Podemos cambiar el curso de lo que estamos haciendo? Y para ello tenemos que examinar pues de dónde viene este cambio y aquí vemos el origen de estos gases que están cambiando el clima. La mayor parte, dos terceras partes o algo están conectadas con el uso de energía combustibles, fósiles, etcétera. Pero una tercera parte tiene que ver con el efecto que estamos haciendo en la fotosíntesis deforestación, selvas tropicales, etcétera. Entonces, pues tenemos que preocuparnos de todas esas posibilidades. Y la pregunta clave aquí es ¿podemos reducir las emisiones de estos compuestos que están cambiando el clima? Y para verlo en perspectiva en esta figura pues es una proyección en este caso con suficiente tiempo tres siglos para ver cuánto tiempo nos tomaría regresar a las condiciones digamos antes de que empezara la humanidad a contaminar tan claramente a la atmósfera. Y estas son emisiones de gas invernadero sobre todo el bióxido de carbono y de momento estamos en la línea roja. O sea que las emisiones están aumentando muy rápidamente. Ya lo vimos en pláticas anteriores el progreso económico del planeta el producto interno bruto etcétera pues está subiendo muy rápidamente y depende de manera crucial del uso de energía con combustibles fósiles. Estamos en la línea roja. Si quisiéramos que la temperatura no subiera más de tres grados por ejemplo pues tendríamos que bajarle a la línea verde y el consenso es creo que se me cayó esto perdón ahora sí se vuelve a oír sí el consenso es que si perdón a ver si me lo si no puedo usar estos no me voy a mover tanto bueno si si quisiéramos que no hubiera catástrofes realmente realmente lo prudente es que la temperatura no subiera más de dos grados o bueno tres digamos ya para ser muy generosos y la pregunta de nuevo que quiero contestar ¿se puede o no se puede? bien pues lo que estamos bueno primero regreso a esto vamos a ver la parte de la línea roja y la línea verde pero nada más en este siglo en las próximas décadas y aquí están repetidas en esta figura lo que tenemos que hacer es cambiar de la parte de arriba de la zona verde a eliminarla estar en la zona azul cambiar las emisiones ¿cómo le hacemos? pues resulta que sí se puede y el consenso es el siguiente no hay una solución sencilla única como le llamamos una bala mágica pero lo que sí podemos hacer es resolver esto tomando muchas medidas simultáneamente por ejemplo mejorar el estudio de mejorar la eficiencia con la que se usa energía y usar energía nuclear que tiene problemas de proliferación no es la solución única también energía eólica y también podemos usar energía solar térmica o sea hay que usar energías renovables pero eficiencia energética es un paso importantísimo la única manera de seguir usando combustibles fósiles es si capturamos y almacenamos el bióxido de carbono pero a lo que quiero ir es explicar con más claridad esa parte probabilística y lo que tenemos aquí es como si tuviéramos si tuviéramos un fuego de ruleta de momento estamos en la ruleta de la izquierda dada la incertidumbre de que tenemos pues no podemos predecir con detalle pero lo más probable es que la temperatura suba pues hasta 5 o 6 grados podría subir hasta 6 o 7 y eso sí tendría muchas consecuencias potencialmente catastróficas aunque la probabilidad nada más es pues menos del 25% desde el punto de vista de la economía eso es lo que debería de dominar las consideraciones de economía y en la ruleta de la derecha es lo que ganaríamos si tomamos esas medidas no estaríamos totalmente seguros pero no pues si ustedes son jugadores se dan cuenta que conviene mucho más tener la ruleta de la derecha y aquí otra pregunta muy importante cuánto nos cuesta es posible que la que la sociedad cambie si consideramos el producto interno bruto se acuerdan en pláticas que vimos antes la rapidez con que está creciendo etcétera etcétera si hacemos ese cambio estaríamos cambiando mucho esa rapidez pues resulta ya nada más resumiendo que nos cuesta alrededor del 1% del producto interno bruto global quizá el 2% pero es una ganga si no tomamos las medidas claramente nos va a costar mucho más por todos los daños pues todo lo que cuestan las inundaciones etcétera entonces aquí nada más menciono algunos de los problemas enormes que podríamos tener con cierta probabilidad como que se seque el Amazonas desaparezca el monzón si no si la temperatura subiera pues a estos grados son los umbrales de temperatura mencionando además que esto es prácticamente irreversible bueno si podría regresar el clima pero se tardaría varios milenios a menos de que aprendamos cómo extraer bióxido de carbono de la atmósfera pero de momento es mucho más sencillo no emitir en lugar de tratar de extraerlo de la atmósfera entonces lo que es necesario es tener un acuerdo internacional ya no me va a dar tiempo de entrar en detalle qué es lo que hay que hacer pero hay que incorporar el daño ambiental a la economía tener un precio a las emisiones no es necesario eso para mejorar la eficiencia energética pero sí para dejar de usar combustibles fósiles dejar de usar carbón y desgraciadamente todavía no se pone de acuerdo el planeta el protocolo de Kioto es un intento pero Estados Unidos no lo firmó aquí en Cancún tenemos una oportunidad este diciembre de adelantar en esto es todo un tema no se va a llegar a una resolución final pero sí vamos a avanzar mucho y termino con esta gráfica que ya la habíamos visto ya la habíamos visto en pláticas anteriores creo que Hans Rosling entre otros nos enseñó con mucho detalle cómo aumenta la población ¿por qué la enseño? porque es otra gráfica que también se nos está disparando como la composición atmosférica en cuanto a bióxido de carbono pero para indicar lo siguiente aproximadamente si vemos hoy en día dónde estamos la cuarta parte de esa población más de casi 7 7 mil millones de personas esa cuarta parte es la que ha contaminado al planeta es la que ha ocasionado el cambio de clima pero las otras tres cuartas partes de la población que son los países en desarrollo y también pues las poblaciones marginadas por supuesto tienen derecho a tener un nivel de vida pues como el que han obtenido los países desarrollados los países ricos y lo mismo pues podemos ver divisiones en cada país pero el problema enorme que tenemos es que no lo pueden hacer de la misma manera porque el planeta no es suficientemente grande realmente sería enormemente arriesgado hacerlo entonces desde el punto de vista económico es evidente porque nos sale más barato tomar las medidas necesarias para que los países en desarrollo pues no sigan esa pauta y los países desarrollados cambien su manera de funcionar eso es importante desde el punto de vista económico pero termino también enfatizando un punto de vista ético el punto de vista ético es el siguiente nuestra generación tiene la responsabilidad de dejarle a generaciones futuras pues un planeta en el que puedan avanzar económicamente puedan alcanzar un nivel de vida elevado pero sin tener dificultades extraordinarias nosotros seríamos los responsables si se puede hacer esto ya no es una cuestión de ciencia ahora estoy hablando como miembro de la sociedad como individuo la ciencia nada más nos dice lo que pasaría dependiendo de que hagamos y como ven ustedes con mucha incertidumbre pero el problema ético es clave y lo conecto con las pláticas que acabamos de oír interesantísimas creo que por el hecho de que nuestra civilización está avanzando si lo podemos hacer pero es un reto enorme para ustedes jóvenes necesitamos liderazgos no podemos contar con que eso va a pasar de todas maneras hay que hacer un esfuerzo muy grande para que efectivamente no tengamos esos riesgos enormes que le estamos causando al planeta gracias gracias aplausos gracias Gracias por ver el video.